Estabas ahí, deteniendo el momento en que te vi Estabas ahí, alterando la tranquilidad en mí Tengo que mirar, me pierdo por ti Tu cuerpo me hace divagar Y sin tocarte puedo sentirme sobre mí Me inundan sensaciones, van más allá de mí Único tu voz, nos dejamos llevar Tu olor es todo el aire que quiero respirar Estabas ahí, refrescando, con tu risa mi razón Estabas ahí, dibujando, con tu forma una ilusión Ya es natural, desearte así Y vas a ser mía una vez más Y sin tocarte puedo sentirme sobre mí Me inundan sensaciones, van más allá de mí Hoy con tu voz, nos dejamos llevar Tu olor es todo el aire que quiero respirar Y sin tocarte puedo sentirte sobre mí Me inundan sensaciones, van más allá de mí Oigo tu voz, nos dejamos llevar Tu olor es todo el aire que quiero respirar Te olor es todo el aire que quiero respirar Te olor es todo el aire que quiero respirar Amén